O sea, hacer la transparencia, hacer que el informe de la colectividad sea el día a día, que la gente sienta que su dinero, porque el dinero del Estado, su dinero de los peruanos, está siendo gastado de la manera más eficiente y más honrada, y eso es fundamental. O sea, queremos, y el presidente me lo dijo y estaba bastante preocupado también él, que en el Estado de Perú se habla de un país honrado. No, lo segundo es todo este proceso tan largo, tedioso, difícil y complejo de la descentralización y la regeneración que pueda profundizar. Ahí estamos en el sueño de Ayer la Torre y en el sueño de José Carlos Marietti. No, este es el encuentro de Marietti con Ayer. Queremos ser de que los pobres, especialmente los pobres, sientan que son considerados, sientan que va a haber toda una campaña de inclusión social, sientan que son importantes. Esos son los tres puntos fundamentales y fortalecer, además de lo que significa educación y salud, toda la parte de agricultura. La percepción tiene que cambiar, porque es fundamental todo lo que puede significar inversión privada, pese a lo que se diga. Si no hay inversión privada, es evidente que nos podemos hundir muy, muy rápido. La inversión privada ha permitido el crecimiento del país, pero es fundamental la inclusión social. Los señores empresarios, con quien voy a pedir una reunión, una vez que se pueda fundamentar, que tengamos las cosas muy claras, vamos a ver qué programas, qué propuestas tenemos que hacer para que la lucha contra la pobreza se acelere. O sea, hay un inmenso esfuerzo del Estado que no está bien comunicado. Todo lo que significa agua para todos, lo que significa electrificación, es una lucha frontal contra la pobreza. Yo quiero hacer una gran amistad entre los sectores de izquierda y el gobierno, y no tengo ninguna duda que la gente empresarial o externa de la derecha también se va a acercar. Este es un momento en que el país necesita hacer una tregua por la situación económica caótica que vive la humanidad. Una tregua en las protestas sociales, en los paros que se habían anunciado incluso para este mes. Eso es lo que está planteando usted. Yo lo que estoy planteando es, sí, pongámonos a conversar, veamos a dónde se puede avanzar, a dónde se puede cumplir, que no exista una silla vacía, ¿no? Que todas las sillas estén llenas y como seres civilizados, como gente sante, hagamos el inmenso esfuerzo de darle un respiro al país. Gracias. Gracias. Gracias.